Por la mañana tengo blues, por la tarde tengo blues, luego en la noche rock and roll y nadie puede entender Cómo fue nena que nació este amor, fue de tocar y tocar blues y rock and roll Por la mañana me decís que sí, y por la tarde me decís que no, cuando a la noche me venís a buscar, yo ya no puedo entender Cómo fue nena que nació este amor, fue de tocar y tocar blues y rock and roll Cómo fue nena que nació este amor A dos amores ya no puedo seguir, eso de sí no lo puedo resistir, por eso nena vos tenés que entender Que el rock and roll hoy es mi forma de ser Y ya no sé, cómo nace este amor, fue de tocar y tocar blues y rock and roll Fue de tocar y tocar blues y rock and roll Fue de tocar y tocar blues y rock and roll Gracias por ver el video